Y en este bloque, si les parece, vamos a hablar sobre nuevos inyectables, el mundo de los nuevos inyectables que nos permiten mantener un rostro saludable, estético, que se disimulen algunas pequeñas arruguitas o algunas marcas gestuales y por eso estuvimos consultando para mí al número uno, como es el doctor Alejandro Arredondo, que es un cirujano estético excelente, que además tiene una visión del rostro perfecto, de mantener la naturalidad y donde, bueno, este nuevo mundo de inyectables se ha abierto una posibilidad para que las mujeres se vean, y los hombres, bellos y estéticos en cualquier momento de su vida. De esto se trata. Bueno, hoy vamos a hablar de este nuevo mundo, que es el mundo de los inyectables y cómo se han superado en estos últimos años con respecto a modificaciones faciales. Ya no es solamente los rellenos para algunas arruguitas, sino que estamos hablando de algunas modificaciones que tienen que ver con la forma de la cara y con estirar la piel, pero de adentro. O sea, hoy en día los rellenos se hacen modificando la profundidad, el esqueleto óseo. Entonces, estamos ante una nueva versión de estos inyectables. Se utilizan inyectables de distintas densidades con logros muy interesantes porque a la paciente se le pueden sacar las pequeñas arrugas, los surcos y elevar los pómulos sin contar, por supuesto, con la modificación de los labios. Siempre, siempre, siempre ácido hialurónico de marcas líderes en el mundo. O sea, no ponemos otra cosa, consideramos que no es adecuado y realmente hay marcas que son extraordinarias con respecto a la seguridad de la sustancia. El ácido hialurónico no tiene contraindicación básicamente porque es un constitutivo del colágeno de nuestro cuerpo. Entonces, el ácido hialurónico puede presentar alguna reacción alérgica, pero tal vez una en un millón. O sea, estamos hablando de algo excepcional y leve. Entonces, no tiene contraindicaciones como sustancia. La periodicidad con que se colocan estas sustancias va a depender mucho de la densidad en primer lugar. O sea, las sustancias, los hialurónicos más suaves, o lo vamos a decir con una palabra simple, más acuosos, van a tener una duración menor a los más densos. Los más densos se usan para la profundidad. Entonces, vamos a establecer un tiempo mínimo de duración del hialurónico, que es un año. Los de alta densidad duran hasta dos años. Eso es con respecto a la jeringa de un centímetro cúbico. Con respecto a la otra inquietud, que era si se podían colocar en el cuerpo. Sí, se pueden colocar en el cuerpo, pero son extremadamente costosos. Porque imaginate que las cantidades que se usan en una cara son tres jeringas. Y vos, para modificar un glúteo, por ejemplo, necesitas 250 centímetros cúbicos. Y eso va a ser un tema muy interesante para hablar en otro momento. De que hoy en día las técnicas de modificación del glúteo pasan casi exclusivamente por los injertos de grasa. Las microarrugas peribucales se pueden modificar de una manera notable. La consulta más importante es por los surcos nasogenianos. O sea, estos surcos en esta zona, o los inferiores, son la consulta más frecuente. Y lo otro que también se consulta muy frecuente es que hoy en día las mujeres hacen una enorme cantidad de prácticas deportivas, aeróbicas o cardio. Con lo cual empiezan a modificar la cantidad de grasa que tienen corporal y facial. Con lo cual se reduce la cantidad de grasa facial y la cara queda un poco más fláxida. Entonces vemos mujeres con cuerpos realmente muy trabajados, pero con caras fláxidas. Porque han hecho una sustitución de grasa en su cuerpo por músculo. Entonces, a esa cara fláxida nosotros le tenemos que dar una solución. Tratamos en la medida de lo posible que no sea quirúrgica. Y hoy en día con este arsenal de hialurónicos que tenemos, estamos en condiciones de modificar de una manera notable. Otros de siempre, por supuesto, en las zonas clásicas de siempre. Nos sigue pareciendo un tratamiento extraordinario para el tercio superior facial. La frente, el entrecejo y las patitas de gallo, las arrugas laterales del párpado, siguen siendo fabulosas para ese tratamiento. Todo lo que se ha intentado en otras áreas del cuerpo no han tenido la calidad de resultado extraordinaria que tienen en esas tres áreas. Por supuesto, en patas de gallo, todo lo que puedas plancharla mejor. En el entrecejo, todo lo que puedas plancharla mejor. Hay que ser muy cuidadoso en la frente y en la posición de las cejas de las pacientes. ¿Por qué? Porque puede quedar la ceja muy alta o puede quedar muy baja. Entonces, ese es el punto de equilibrio más delicado que tiene ese tratamiento. Gracias. 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 Gracias.